... ... ... ... ... ... Buenos días. Buenos días. Os voy a decir una cosa. ¿5 le ponemos o 5 superior? Yo creo que es 6. Vamos a intentar pruebas. Tía, a ver, Lucio, habla. Lucio dice. No puedo. ¡Ay, sí! Ahora sí he podido. Último día en Sevilla. Hoy, gran día. Hoy, derbi de Sevilla. Voy al estadio si todo va bien. Y ahora vamos a ir a la previa. No sé muy bien qué es eso. Y luego, vamos a ver el derbi, a las 4 y cuarto. Hay ganas, hay ganas, la verdad que sí. Entonces, vamos. Qué hambre tengo, la verdad, también te digo. ¿Es la única en hoy de Sevilla? ¡Revy! Ahora nos vamos ahí, al derbi, bueno, a la previa. ¿Tú sabes, has bebido alguna vez una previa? Eh, no. Vaya flipa, vaya flipa. No. Vaya flipa. No. 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 Ánico. Ale. Estamos aquí, en el Sánchez. Tijuana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 1-3 Bueno, aquí siempre viene más gente No sé, no se nos cuela ¿Qué pasa, familia? ¡Sí! Se nos cuela, se nos cuela No para ya, tío No para Aquí están trabajando 24-7 24-7 trabajando ¡Qué feo, tío! Vamos a entrar, vamos a entrar Vamos a entrar ¿Ahora? Vale, perfecto Hemos entrado Hemos entrado Hemos entrado Vale, primera vez que lo veo de dentro Vamos a ver Os digo qué tal Ahí va ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Está guapo Está muy guapo, la verdad Vale, ya he encontrado mi asiento Estamos aquí ¡Qué locura! Ahora te viendo si puedo ir aquí con ellos Con el Pepe, la Lucía y estos En qué momento Ahí me he sacado un carnet Ahora estoy aquí Al lado del campo Nada, es una locura Se huele la hierba del campo, tío Una pasada A ver quién gana Pero el hecho de venir aquí Es una locura ¡Locura! ¡Más señor! Me tienen aquí abandonado 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 ¡Más abandonado! ¡Más no! ¡Más no! ¡Gracias! ¡Gracias! Muchos trozos lo va a grabar con el móvil, porque si no se le queda sin batería a la cámara. ¡Otro! El Pepe me ha conseguido llegar aquí. ¡Vamos! Estoy con ellos. ¡Vaya parada, hermano! ¡Ay, qué buena! ¡Ay, qué buena! ¡Penalti! 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 Penalti para Sevilla. No quieren ni mirar. ¿No quieren ni mirar? No quiero mirar. ¿Quién lo va a chocar? ¡Rackety! ¡Ay, Dios mío! No lo han tirado fuera Le meto un palo a uno de Sevilla increíble Lo había hecho El papu Camiseta del papu que llevo se lesiona El papu que llevo se lesiona El papu que llevo se lesiona Dime la parte ¿Qué te parece? ¡Ganamos! Se gana, ¡hechísimo! ¡Ganito! 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 Menos mal que se llegue a la patria ¿Eso te quiero patria y yo! ¡Se ha ido patria! ¡Se ha ido patria! ¡Se ha ido patria! ¿Pues a ir patria Un poquito Se nos va un soldado, ¿no? ¡Soldado patido! ¡isko que arriba! Iremos a su frontera pronto ¿No? Otra vez en el coche del Pepe ¡Vivemos aquí ya! Vamos ¡He mos dormido aquí incluso! Vamos a... ... a... ... a Sevilla otra vez a ver a quién vamos a ver, a los TikTokers, a los TikTokers de fútbol, pero la importante de fútbol soy yo, es verdad, es verdad, y nada, última noche aquí ya, y luego ya me voy, está triste, mira, me está cayendo la gota, mira, me está cayendo la gota, me la veis, si pierdes camiseta en Madrid, yo, que puedo perder, tío, la divinidad, tijera, para ver, tijera, no, oye, me caigo, vamos, es suave, para, 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 nada, madre, que sea, fuerte, fuerte, dale fuerte, vale, vale, está bien, ¿qué has hecho? Hemos hecho una mierda, ¿no?, cuando hemos salido, hemos salido, yo hasta ahí, con los TikTokers, bueno, no sé, David se ha pegado, un collejón ahí, bueno, hostia, se ha pegado, que no, contigo, y nada, ahora hacer la maleta, hacer la maleta, las 4 de la mañana, ya despierto, Antonio, te puedes ir a, por favor, sí, todo el día, pero no quiero, bueno, chavales, nada, te voy a hablar un poco flojo, porque es la una y media, y nada, yo ya he hecho la maleta, la tengo aquí, lista, la mochila, la ropa para mañana, y la verdad es que está todo listo, y nada, chavales, mañana, nos despertamos a las 4 y 40, tonta, voy a dormir 3 horas, más o menos, mañana nos volvemos a Barcelona, ha sido la verdad una locura, y nada, o sea, que nos vemos mañana por la mañana, nosotros nos va a pasar así de rápido en un segundo, y yo, pues, me voy a sobar, me despierto, es que me voy a levantar tope de cabreado, en plan, mira, me tengo que ir, encima son las 4, topiar un avión, pereza, pereza total, pero nada, nos vemos mañana por la mañana, chicos, última noche aquí, Últimas declaraciones, menos más, tío, ya, mira, ahora, ¿no? Estamos sobaos, pero me voy a ir ya, medio sobao, al principio, joder, estaba aquí en el aeropuerto, y me encuentro a... Qué pesado eres, tío, qué pesado, realmente, en todas partes estás, tío, Lo tengo hasta en la sopa, tío, no me deje en paz, siempre, me sigue siempre aquí, en aeropuerto, donde sea, tío, me voy a hacer compañía porque tiene su vuelo a las 7, y a las 6 y 45, no es el mismo, pero casi, no vamos a hacer compañía, que sí. Pronto se vienen cositas, en el campo de gaba. Uy, 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 retitos. Bueno, hemos desayunado algo, tú que has desayunado. Hemos desayunado algo, enseña si no hay nada. Bueno, sí, la verdad que ya me lo he comido, no he estado aquí un rato hablando. Un croissant, un croissant, y un zumo de naranja, y el o la fanta naranja. ¿Por qué no te has pillado el po? Eh, no sé, porque por la mañana el zumo de naranja como que me revuelve la barriga, tío. Y la fanta no, 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 no. Bueno, ¿qué hora es? 6 y 11. Tenemos el vuelo en 45 minutos. Yo en media hora. Nos volvemos a Barcelona, chavales. O sea, nos batemos, otro soldado, pero bueno, nos vemos en Barcelona esta semana seguramente. Él, su cola es aquí, y la mía, ni la veo. De aquí 3 kilómetros. Y la suya ya se ha formado la cola, y le queda 45 minutos. Yo tengo el vuelo, os iré contando, ahora nos vemos, pero bueno, a él ya no lo veréis. Últimas declaraciones. Eh, Jonathan es un grande chavales, séguidle todos. Suscribirse. Suscribirse. Y activar la campanita, esas que se dicen en YouTube, ¿no? Suscríbete, activa la campanita, y like. A los 50.000 likes otro vídeo. ¡Ale, temo! Tengo que correr, que si no, no llego, me cago en todo. Estaba ahí con Temo, y de repente escucho lasco, no sé qué. Digo, ah, que es el mío. Empiezo a correr, madre mía, las piedras como duele, tío. He llegado a lo importante. La siguiente vez ya me quedo ahí, madre mía. Los últimos, eh, creo que el último, de hecho. El último de los últimos. Madre mía, me da un mal. Quería ver una peli, quería ver una peli. Pero no sé dónde están mis cascos. No sé dónde están. Están en la mochila o en la maleta. A lo mejor me no se lo he olvidado ahí, ni idea. Y me aburro. Estoy viendo mi galería ahí. ¿Qué te lo vamos a hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Por cierto, ha salido el sol. Es que si no me duelen las orejas, te lo juro. Trucos, trucos. Ya hemos llegado. Bienvenido a Barcelona, Barcelona 6. Gracias. Ya hemos llegado. Estamos yendo ya para el salida que me está esperando mi madre. ¿De dónde estás, no sé qué? Ahora voy. Dame tiempo. Que el bus ha llegado tarde, no sé qué. Mira. Ya me llega. Ahora, ahora hablamos. Ahora hablamos un segundito, que si no mi madre me mata. Segundo. Vale, chau, el saber. Estoy dando una vuelta de la parra solo porque unas escaleras no funcionaban. Pero bueno. A ver, el viaje ha ido bastante bien. Yo he tenido una vez que me dolió las orejas. En una bajada me empezaron a doler que flipan las orejas. Creo que por la presión y tal del avión. Cuando fui a Milán, me dijeron que flipas. Y yo hacía lo de apretar a la nariz y soplar. Pero no funcionaba. Luego fui al médico y me dijo, hazlo. Cuando llegué a Milán y lo hice y se me fue. Y ahora como que me vino un poquito la bajada. Y como que me dijo, no, 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 otra vez no, otra vez no. Me puse ahí a soplar ahí y se fue. Y nada, me estoy buscando a mi mamá, ¿eh? Pero bueno. Es que no sé por dónde salió. Nunca salgo por aquí, no sé. Da igual. Madre mía, la que he liado para llegar al coche. Literalmente he dado toda la vuelta al aeropuerto. Porque quería que no funcionaba el ascensor. Porque nadie iba ahí. Y todos iban rectos. Yo fui recto. Y ya desde ahí pues di mil vueltas. Y no entendí nada. No sé. Me he perdido. Soy yo. Casa. Ya he llegado a casa, chicos. Qué locura. Qué locura. En qué momento ha pasado todo esto. Ha sido increíble. Me lo he pasado. De verdad que muy, muy bien. Han pasado muy rápido los días. Pero nada, Sevilla me ha encantado la experiencia. Me ha encantado aún más. Y nada, muchas gracias a Lucía y a Adrián Morero por invitarme al evento. Y también por a Pepe Malicruz. Por dejarme la casa. Bueno, Lucía también. Por a todos los que he conocido. Me quedaría aquí minutos. Porque bueno, tampoco me he quedado aquí horas porque minutos. Pero nada. Todos los amigos que me he llevado de ahí. Muchísimas gracias por la experiencia. Ha sido increíble. Espero que vosotros lo habíais disfrutado también como yo. Porque yo he disfrutado muchísimo. He intentado grabar lo máximo posible. La batería de la cámara a veces. Pero bueno, lo he intentado. Y nada. Si queréis más vídeos así. Pues dejad un pedazo de like. Este creo que en teoría tiene que ser el tercer vídeo que he publicado. Y nada, nada. Espero que hayáis disfrutado chavales de los vídeos. Porque yo he disfrutado haciéndolos. Y haré seguramente mucho más. Nada. Dejad un like. Suscribiros al canal. Que no sé si estamos ya a los 100.000. No sé si hemos llegado ya. Pero suscribiros. Y nada chicos. Y me he ministrado en Twitch. En todas partes. Me voy a descansar que estoy reventado. He dormido tres horas y me he despertado a las 4 y media. Los quiero. Adiós.